Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar, a esta píldora transformadora del día de hoy. Ante todo, daros muchas gracias a todos y a todas los que estáis conectados. También durante toda la semana, muchas gracias por todo el seguimiento que estáis haciendo de esta semana de Puertas Abiertas de Crearte, que está teniendo una gran acogida. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos de vuestra participación. Muchas gracias también por estar aquí esta tarde, por vuestro interés en esta charla de hoy sobre las emociones. Veo que os conectáis desde muchas partes del mundo, desde Londres. Fenomenal. Pues muchas gracias, de verdad, por estar esta tarde aquí. Ya sabéis que esta semana tenemos un montón de contenido que estamos compartiendo hasta el día de mañana. Por la mañana tenemos entrevistas con antiguos alumnos de la escuela. A las 5 de la tarde, todos los días, estamos teniendo estos talleres de una horita con estas píldoras transformadoras. Y a las 6 y media, de 6 y media a 8 y media, tenéis también los talleres de dos horas. Esta tarde hay uno con Beatriz García Ricondo y Jorge Yubris sobre el Mindful Coaching, que también os recomiendo muchísimo que no os perdáis. Así que bueno, comenzamos, comienzo presentándome para los que no me conozcáis. Soy Beatriz Cuadros, soy coach profesional certificada por la ITF y por ASESCO, la Asociación Española de Coaching. Y soy colaboradora de Crearte como mentora, formadora y coach. Yo descubrí esta maravillosa escuela, que a día de hoy es mi segunda casa, hace ya 7 años, a través del coaching. Y bueno, pues estoy encantada de seguir aquí ahora como colaboradora y por supuesto de participar hoy en esta charla, que espero que os guste y que os interese y que os sea muy útil. Bueno, voy a comenzar comentaros un poquito, no sé si habéis visto ya en el programa y si no, pues os recuerdo un poquito lo que vamos a ver en esta hora, ¿vale? Vamos a hablar sobre las emociones, qué son las emociones, esas grandes desconocidas algunas veces, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, es una pena que en el colegio no nos enseñen más sobre inteligencia emocional y no nos enseñen más a conocer y a gestionar nuestras emociones, porque desde luego es un conocimiento muy útil, ¿no? Que deberíamos de tener todos. Así que bueno, ahora como adultos, ya que desde niños no nos lo han enseñado, pues ahora como adultos vamos a aprender, a conocer y a gestionar nuestras emociones. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar un poquito primero, pues eso, de qué son las emociones, qué función cumplen, porque cumplen una función muy importante, qué tipos de emociones hay, cuáles son las emociones básicas y qué mensaje nos traen cada una de ellas, esto es muy importante. También un poquito en qué consiste la inteligencia emocional. Y vamos a terminar, para los que os queréis hasta el final, que espero que seáis todos, vamos a terminar con un ejercicio muy práctico de autorregulación emocional, que aparte de hacerlo hoy todos juntos y compartir lo que queráis, pues vais a poder aplicar, luego también os lo vais a poder llevar como un regalo para poder aplicarlo en vuestro día a día. Así que, pues nada, comenzamos. Y antes de comenzar, voy a hacer un pequeño sondeo para ver un poquito, para ver un poquito qué audiencia tenemos hoy, qué idea tenéis un poco de este tema de gestión emocional y adaptar un poco también la charla a lo que me contéis, ¿vale? Podéis escribir vuestros comentarios, dudas, lo que queráis en el chat. Como muy bien dice David, enviar a todos los participantes y panelistas si lo queréis compartir con todos y vamos a dedicar, pues unos minutitos del final para resolver cualquier duda y compartir también lo que os apetezca, ¿vale? Tenemos al final los minutitos reservados para eso. Así que, sin más, voy a lanzar la primera pregunta. La primera pregunta, que es de opción múltiple, ¿vale? Iniciamos. ¿Lo veis correctamente? Sí, ¿verdad? Pues mira, para que me digáis un poquito. Es vuestro primer acercamiento a la gestión de emociones. Es de respuesta múltiple, ¿vale? Por lo cual, si también habéis ido al taller del martes que impartió Beatriz García Recondo de Descurre la Inteligencia Emocional, pues también contádmelo por aquí para saber un poquito de dónde partimos, ¿vale? Si habéis asistido también a alguna otra charla. La última opción, que le falta un H al principio, disculpadme, pues se refiere a si habéis realizado una formación un poquito más amplia, ¿no? Más completa sobre inteligencia emocional, ¿no? Como por ejemplo, la formación que tenemos en crearte de experto en inteligencia emocional. O ese es vuestro primer acercamiento. Bueno, pues voy a dejar unos segunditos más. Creo que ya falta alguien por votar. Estáis a tiempo. Le podéis dar a enviar respuesta. Si lo tenéis. Vale. Fenomenal. Sí, últimos segunditos. Vale. Muy bien, pues finalizamos la votación. Y os comparto los resultados. Muy bien, veo que la gran mayoría habéis asistido a alguna otra charla sobre gestión emocional. Algunos también habéis asistido el martes al taller de Beatriz. Fenomenal. Para los que habéis asistido ya al taller del martes, comentaros que, aunque esto también va de inteligencia emocional, pero vamos a centrarnos un poquito más en concreto, en una parte más concreta, en relación a las emociones y al mensaje que nos traen esas emociones y que también os vais a llevar este ejercicio práctico como novedad. O sea, que fenomenal que ya tengáis un cierto conocimiento sobre gestión emocional y espero que esta charla también os aporte mucho. Fenomenal. Una segunda preguntita antes de comenzar. ¿Cómo es mi relación actual con mis emociones? Para saber, aparte de los conocimientos que podamos tener o no, en relación a este tema, realmente una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿verdad? Si fuera la práctica tan fácil como la teoría, una cosa es los conocimientos que yo tengo y otra cosa es cómo gestiono mis emociones. ¿Cómo os lleváis con vuestras emociones? Tontadme. Me dificultan bastante en mi día a día, siento que es algo que, bueno, que se me atasca y que me impide conseguir mis objetivos y que me impide avanzar. Me cuesta un poquito gestionarlas, pero bueno, convivo con ellas, ¿no? ¿Soy capaz de gestionarlas con cierta facilidad o son mis grandes aliadas? Las entiendo perfectamente, las comprendo perfectamente y las utilizo a mi favor, ¿no? Vale, damos unos segunditos más. Veo que seguís votando. Un poco por intuición, ¿no? Tampoco es un poco por intuición. ¿Cómo siento que me llevo yo con las emociones en mi día a día? Continuamos votando. Vale, vamos a ver por finalizada la votación y a ver qué resultados vemos. Os comparto los resultados. Bueno, pues vemos que la mayoría sois capaces de gestionar las emociones. Un 28% sois capaces de gestionarlas con cierta facilidad. Enhorabuena. Enhorabuena ese 28%. Un 64% os cuesta un poquito gestionarlas, aunque no suponen un obstáculo, pues también enhorabuena por ello. Y además, esto de la gestión emocional es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Nunca dejamos de trabajar en nuestras emociones y de conocernos, así que estáis en el camino también. Enhorabuena. Vale, un 8% que me dificultan bastante en mi día a día. Pues espero que este taller os ayude a superar un poquito esas dificultades y a daros estrategias también para que sigáis gestionándolas y jueguen a vuestro favor, ¿vale? Fenomenal. Muy bien, pues vamos a comenzar ya, entonces, con lo que es el contenido en sí del taller. Vale. A ver. Muy bien. ¿Qué son las emociones? Algunos de vosotros ya me habéis comentado que ya habéis tenido un acercamiento, o sea, que ya podéis tener una idea más o menos clara de qué son las emociones, pero por si acaso y para los nuevos vamos a recordarlo, ¿no? ¿Qué son las emociones? Pues las emociones, para empezar, son reacciones inherentes al ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que queramos o no, por mucho que a veces nos peleemos con nuestras emociones y que no nos resulte muy agradable sentirlas, pues es lo que hay. Son inherentes al ser humano y desde el momento en que nacemos, pues ya sentimos emociones. Es lo que hay. Es decir, que una buena gestión emocional no quiere decir que yo vaya a dejar de sentir emociones desagradables, ¿no? Que hay mucha gente que piensa, no, es que cuando yo tenga una buena gestión emocional ya no me voy a enfadar, ya no me voy a sentir triste, ya no voy a sentir miedo, pues lo siento, pero no va de eso. La gestión emocional no va de no sentir las emociones, al contrario, va de darle su lugar y de aprender a gestionarlas de la mejor manera posible, porque sentirlas las vamos a sentir igual, así que mejor entenderlas y que jueguen a nuestro favor. Otra característica de las emociones, que son respuestas a un estímulo. Se produce un estímulo externo o bien interno, ¿no? Un pensamiento también, una emoción puede ser desencadenada por un pensamiento o por un estímulo externo, una situación, incluso un sonido, un olor, una imagen, puede desencadenar una emoción. Y esa respuesta, ese estímulo lo que provoca es una alteración del ánimo intensa y pasajera, esto también es importante, ¿no? Las emociones por definición son alteraciones intensas y pasajeras, ¿no? Si esa emoción, al final una emoción también es energía, si ese flujo de energía que supone una emoción, yo aprendo a gestionarlo de manera correcta, pues el flujo de energía va a tener un pico, va a venir, va a tener un pico, va a bajar y va a fluir y yo voy a continuar con mi vida normal, ¿no? Cuando me quedo atascado en esa energía por no poder gestionar bien esa emoción, es cuando ya se produce un malestar que puede ser continuado, ¿no? Pero la emoción es una ola de energía que sube y que baja y que pasa, ¿no? Vale. Está acompañada una respuesta neurofisiológica. Todos habréis observado, y si no, os invito a que pongáis atención y observéis esto a partir de ahora, que una emoción está acompañada con ciertas reacciones o ciertos cambios en nuestro interior, ¿no? Se nos va la sangre a la cabeza, se nos sube la sangre a la cabeza, nos ponemos rojos o sentimos como más flujo de sangre en las piernas, en los brazos o se nos pone un nudo en el estómago o se nos acelera el pulso, ¿no? Hay una respuesta fisiológica a esa alteración como respuesta a ese estímulo. Una característica muy importante de las emociones es que las emociones nos hablan de una necesidad y desde ahí decimos que no hay emociones malas ni buenas. Esto es súper importante integrarlo. Yo cuando descubrí esto fue como, vamos, como descubrí la polvora. Las emociones no son buenas ni malas, son todas buenas en el sentido en el que cumplen una función adaptativa. Están ahí para mandarnos una información, para darnos una información acerca de algo que necesitamos hacer o que necesitamos darnos para sentirnos bien y para adaptarnos al medio, cumplir una función adaptativa. Por lo tanto, desde ahí, cuando hablo en el título de Conoce y ama tus emociones, amalas porque es que por mucho que algunas nos resulten desagradables, sí que podemos hablar de emociones agradables o desagradables, por mucho que algunas nos resulten desagradables, realmente están cumpliendo una función adaptativa. Y por tanto, pues agradecer a las emociones que están ahí y que nos dan esa información acerca de lo que necesitamos en cada momento para adaptarnos al medio. Y nos predispone a actuar, como os digo. Yo siento una emoción, tengo una respuesta fisiológica y eso me predispone a actuar. La palabra emoción viene del latín de movere, que es movimiento hacia un lugar, hacia algo. Muy bien, pues ahora que ya conocemos un poquito más qué son las emociones, vamos a ver qué es la inteligencia emocional. Esto que se habla mucho desde hace ya unos cuantos años, fue un término que empezó a escucharse mucho especialmente a partir del año 96, con el libro de David Goleman, que se le considera el padre de la inteligencia emocional, fue la primera persona que estableció un poquito este término tal cual lo conocemos hoy en día. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es, podríamos resumirlo como la capacidad para identificar y reconocer las emociones que estamos sintiendo en cada momento y para gestionar los pensamientos y los comportamientos en consecuencia de esa emoción, de manera que nos permitan adaptarnos al medio y también saber reconocer estas emociones en los demás, de manera que nos permita también tener una buena relación con los demás, ¿no? O sea, relación con nosotros mismos y relación con los demás, todo ello con la función de adaptarnos al medio y para eso es muy importante. Primero, como vemos aquí, ¿no? ¿Qué componentes son importantes dentro de la inteligencia emocional? El percibir las emociones. Es decir, muchas veces no somos ni siquiera conscientes de qué es lo que estamos sintiendo. Nos sentimos bien, nos sentimos mal, ¿no? Hay veces que cuando nos preguntan, ¿cómo te sientes? Pues bien, mal, pero bien o mal, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? A veces nos cuesta identificar realmente qué estoy sintiendo. ¿Estoy sintiendo, estoy preocupado o estoy triste realmente? ¿Estoy enfadado de verdad o realmente lo que estoy es triste y estoy transmitiendo esa tristeza a través del enfado? Hay ahí a veces un poco de confusión y nos cuesta realmente identificar y ser conscientes de cuál es la emoción que estoy sintiendo en cada momento. Y esto es muy importante, saber identificar y reconocer la emoción. Porque si no sé identificar y reconocer la emoción, me va a ser más difícil gestionarla, ¿no? Y me voy a quedar ahí con esa energía ahí sin gestionar. Entonces, es importante esto, el identificar y percibir las emociones. El darme cuenta de cómo están fluyendo y cómo las estoy expresando, ¿no? Cómo estoy reaccionando en función a esa emoción. Si estoy teniendo la adaptación al medio correcta o no. Si estoy entendiendo el mensaje que me traen esas emociones. Como os decía antes, las emociones tienen un mensaje. Si sabemos identificar y reconocer, y eso también lo vamos a aprender hoy, cuál es ese mensaje que me está trayendo la emoción y de qué necesidad me está hablando esa emoción, voy a poder actuar en consecuencia. Y por tanto, me voy a adaptar mucho mejor y voy a conseguir, en el caso de una emoción desagradable, por ejemplo, pues volver a mi estado de calma o de neutralidad, ¿no? Entonces, tengo que entender esa emoción, qué está provocando esa emoción y qué mensaje me está trayendo. Y luego regularla. Para regularla y gestionarla, pues necesito darme eso de lo que me está hablando esa emoción. Fenomenal. Más o menos está claro hasta aquí. Vale. Vale. Fenomenal. Estoy leyendo ahora los mensajes del chat, ¿vale? Que no se veían los resultados de las encuestas. Algunos no veían los resultados de las encuestas. Bueno, en cualquier caso, como lo hemos... Como le he estado comentando en voz alta, fenomenal. Todo claro, clarísimo, medecid, fantástico, fenomenal. Sois un público maravilloso. Bueno, genial, pues continuamos. Venga, continuamos. Vamos, como os decía, a aprender, a entender un poquito más cuáles son las emociones básicas y qué mensaje nos traen, ¿vale? Emociones hay muchas, ¿no? Y también están los sentimientos, que son emociones más mezcladas con un componente cognitivo. Hay muchas emociones y hay mucha información también en relación a las emociones. ¿Cuáles son las emociones básicas, no? Hay una, digamos, una categorización de las emociones básicas en las que están de acuerdo la mayoría de los autores, que son seis emociones básicas, que son las que vamos a ver ahora en esta presentación. Comenzamos con la alegría, que es una de las seis emociones básicas. La alegría. Qué bonita la alegría, ¿verdad? Esta, digamos, que la podemos englobar dentro de una de las emociones agradables, que nos gusta sentir. Vale. La alegría. ¿Cuál es el mensaje que me trae la alegría, no? ¿Qué mensaje me está dando esa emoción? Pues esa emoción me está diciendo que estoy ganando algo, que hay algo importante para mí que estoy consiguiendo y por eso siento esa emoción de alegría, ¿no? Si podéis identificar algún momento reciente en el que hayáis sentido esta emoción, que espero que sí, que hayáis sentido la alegría, y reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué estaba ganando en ese momento? ¿Qué era importante para mí que yo estaba teniendo en ese momento, que estaba ganando en ese momento? Y la alegría nos habla de eso, de que estoy teniendo una ganancia. ¿Y qué es lo que necesito para gestionar esa emoción? Tampoco me puedo ahí quedar perpetuamente en la alegría, ¿no? Porque eso tampoco sería sano ni realista. ¿Qué es lo que necesito en ese momento para disfrutar de esa emoción y gestionar de manera adecuada? Pues agradecer, disfrutar de eso, porque muchas veces nos centramos mucho en las emociones desagradables, ¿no? Ponemos mucho foco en cuando nos sentimos tristes, enfadados, asustados y a veces se nos olvida un poquito disfrutar también de esta emoción de la alegría y celebrar y agradecer lo que sí tenemos, ¿no? Y fomentar también esta emoción que produce muchas sensaciones agradables. Entonces, aquí la clave está en agradecer, en tomar conciencia de eso que tengo, agradecerlo y celebrar. Muy bien, siguiente emoción básica. La siguiente emoción básica es la tristeza. Esta ya es menos agradable, ¿no? La tristeza. ¿De qué me habla la tristeza? La tristeza me habla de que he tenido una pérdida, de que he perdido algo que para mí es importante, ¿no? Y esto no tiene por qué ser solamente una pérdida. Cuando pensamos en pérdida, pues a lo mejor lo que se nos viene a la cabeza es una pérdida de un ser querido, ¿no? Que por desgracia a todos en algún momento, pues hemos tenido que pasar o tendremos que pasar por esa situación, ¿no? Ya no solo el pérdida de un ser querido. Una pérdida también puede estar relacionada con una pérdida de una relación, con una pérdida de un trabajo, incluso con una pérdida de un hogar, ¿no? Cuando hacemos un cambio en nuestra vida, pues por ejemplo, cuando nos cambiamos de casa, cuando nos cambiamos de ciudad, como ha sido mi caso hace unos meses, podemos tener también cierta, esa emoción de tristeza de algo que estamos perdiendo que es importante para nosotros, que a la vez estamos ganando otras cosas, quizá en muchos casos, ¿no? Y ahí también está la alegría mezclada con la tristeza, pero la tristeza nos habla de una pérdida. ¿Y cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que yo necesito para gestionar esa tristeza y no quedarme ahí atascada en ella? Aceptar, aceptar mi nueva realidad, aceptar eso que ya no está en mi vida de una u otra manera, reconocer lo que sí sigo teniendo, valorar también y agradecer lo que sí sigo teniendo y priorizar, priorizar en el sentido de recolocar un poco mis prioridades y ver cómo con la situación actual que yo tengo puedo continuar avanzando, ¿no? Porque la vida siempre sigue y esto es importante y no se trata de negar la tristeza, al contrario, no se trata de evitar estar tristes o negar estar tristes o no darnos permiso para estar tristes. De hecho, lo más sano es darnos permiso para estar tristes y si necesitamos llorar, pues cuando estamos tristes, pues lloremos. Y si necesitamos estar un tiempo a solas, sin hablar con nadie porque en ese momento nos apetece estar solos, pues estemos solos, ¿no? La tristeza es una emoción muy introspectiva también a veces, ¿no? Muy hacia adentro. Entonces, no se trata de no expresarla, sino al revés, de expresarla, de darnos lo que necesitamos y una vez que ya hemos llorado esa pérdida, decirlo de alguna manera, aceptar mi realidad tal cual es, porque por mucho que nos peleemos con la realidad, no va a cambiar, no va a ser diferente, aceptar, recolocar y continuar. Vale, para la siguiente emoción tengo una preguntita. A ver, la siguiente emoción es el enfado o la ira, ¿no? En algunos autores la llaman enfado o ira. Vale, pues ahora tengo una pregunta. A ver si habéis estado atentos, los que estuvisteis en el taller del martes, a ver si habéis estado atentos y a ver si sabemos cuál es el mensaje que me trae el enfado. Ahí va la votación. El enfado me trae un mensaje de que estoy en peligro, he perdido algo valioso, se han trascendido mis límites o hay algo que me desagrada. A ver, unos segunditos más para que terminéis de votar. No pasa nada si contestáis la opción, no contestáis la opción correcta, ¿eh? Vale, venga, vamos a terminar, finalizamos la votación. Bueno, muy bien, ¿vale? Veo en general muy buen nivel aquí de conocimiento sobre las emociones. Vale, Leticia, no veías la encuesta, pero has acertado. Era la transgresión, se han transgredido mis límites. Los que habéis contestado algo que me desagrada, estoy en peligro, he perdido algo valioso, todo tiene sentido, ¿no? Si lo pensáis de alguna manera. Pero el mensaje principal del enfado es que se han transgredido mis límites. Con el desagrado lo vamos a ver a continuación con otra emoción, ¿vale? Para que lo entendáis. Se han transgredido mis límites, vale. Comparto un momentito los resultados, aunque no los veáis, el 76% habéis acertado, así que fenomenal. Muy bien, pues efectivamente, efectivamente, a ver, el enfado me habla de una transgresión, de que se han transgredido mis límites, de que hay algo que es importante para mí, o mis valores, o mis principios, algo que es importante para mí, que no se está respetando, o que yo siento, porque esto también depende de cómo interpretemos nosotros nuestra realidad, luego hablamos un poquito más de eso, que yo siento que no se están respetando mis límites, y esto me enfada, ¿no? ¿Y de qué me habla precisamente? Pues de que necesito poner límites, ¿no? Si siento que no se están respetando mis límites, pues es que necesito poner esos límites. Pero ojo, no poner los límites de cualquier manera, ¿no? La manera sana de gestionar el enfado o la ira es poner límites, ¿cómo? De una manera asertiva, ¿no? ¿Y qué quiere decir de una manera asertiva? Que lo de la asertividad también es como un concepto ahí que nos suena mucho, pero a veces no tenemos muy claro qué es eso de la asertividad. Pues la asertividad es, así una definición literal, la habilidad social de conocer nuestros derechos y defenderlos respetando a los demás, de manera asertiva, respetando a los demás. Y esa es la manera sana de gestionar el enfado. Yo pongo los límites, mis límites están claros, yo los expreso de manera asertiva y respetuosa. Vale. Las duditas que me comentáis luego las resolvemos. Muy buena pregunta la de Laura. Seguimos. Seguimos. A ver. Vale. El miedo. ¿Qué mensaje? Esta la reconocemos bastante fácil, ¿no? ¿Qué mensaje me trae el miedo? Pues el miedo me trae el mensaje de que hay una amenaza o un peligro, ¿no? De que hay algo que me está poniendo en peligro o que supone una amenaza. ¿Qué ocurre aquí? Que muchas veces los miedos que sentimos, claro, pensad que las emociones es un mecanismo que no es de ahora del siglo XXI, ¿no? Es un mecanismo que lleva funcionando pues desde que estábamos en las cavernas. Entonces, estos mecanismos, claro, las condiciones que tenemos ahora de vida no tienen nada que ver con las condiciones que teníamos en las cavernas, ¿no? Entonces, había ciertos miedos, o sea, ciertos peligros que en esos momentos podía ser un peligro real y que quizá ahora no es un peligro tan real, pero nosotros lo percibimos igual y sentimos esa amenaza y esa sensación de miedo, ¿no? Entonces, también es importante en relación al miedo saber un poco distinguir hasta qué punto es un miedo racional o es un miedo irracional, hasta qué punto ese peligro que yo estoy sintiendo como una amenaza es un peligro real o no, ¿vale? Eso es importante. ¿Qué más sobre el miedo? Vale, la necesidad que tengo es de protegerme y de buscar recursos. Como yo siento una amenaza, pues necesito protegerme. Vale, lo que os quería decir sobre el miedo también es que, al final, si lo pensáis, todos los miedos, de una manera o de otra, derivan en el miedo a la muerte, ¿no? ¿Cuál es el principal miedo del ser humano? Así generalizando un poco, podríamos decir que es el miedo a la muerte. Y al final todos los miedos derivan un poco en eso, porque si lo pensáis, el miedo al ridículo, ¿no? ¿A qué podemos tener miedo? ¿A qué cositas podemos tener miedo? Podéis escribir en el chat. El miedo al ridículo, el miedo a fracasar, el miedo a estar solo, el miedo a que no me quieran, el miedo a que piensen mal de mí, el miedo al abandono, efectivamente, como dice María, la incertidumbre, a fallar, a equivocarnos. Evocarnos. Todos esos miedos, al final, si lo pensáis, se resumen en el miedo a la muerte. Porque, claro, ¿qué pasaba en las cavernas? Que si yo era rechazado por el motivo que fuera, si yo fracasaba o yo no era aceptado en el grupo, en la tribu y era rechazado, me quedaba solo. Y si yo me quedo solo, fuera de la caverna, con todas las bestias fuera y sin poder valerme por mí mismo, pues era bastante difícil, ¿no? La supervivencia era mucho más complicada. Entonces, al final, si lo pensáis, todos esos miedos se pueden derivar en un miedo a la muerte, a estar solo, a estar abandonado, a no poder valerme por mí mismo y a no sobrevivir, ¿no? Es como curiosidad. Entonces, ¿qué necesito en esos momentos? Necesito protegerme, necesito buscar recursos para afrontar ese peligro o esa amenaza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuantos más recursos, claro, el miedo también está asociado a una sensación de falta de recursos. Si yo tengo un peligro, pero no siento que tengo recursos para enfrentarlo, siento miedo. Si yo siento que, vale, hay una amenaza, pero yo tengo los recursos para afrontar esa amenaza, es la manera de gestionar el miedo, ¿no? Intentar protegerme y buscar esos recursos. ¿Qué me dicen mis emociones? Sorpresa. Estas ya son menos conocidas, ¿no? Hemos visto la alegría, hemos visto el miedo, hemos visto la tristeza, hemos visto el enfado. La sorpresa. La sorpresa, a mí me encanta esta imagen, cuando le he buscado para ponerla, para que os deis cuenta de lo universal, ¿no? Que es el lenguaje de las emociones, ¿no? Dicen que a nivel de fisionomía y de expresión facial, estas emociones básicas son universales, ¿no? Como que en todas las culturas del planeta, en todas las razas, tenemos los mismos gestos y la misma manera de reaccionar ante las emociones, ¿no? Es como un lenguaje universal que comparten también algunos animales muy cercanos a nosotros, ¿no? Como podéis ver. ¿De qué me habla esta emoción de la sorpresa? Pues me habla de la curiosidad, ¿no? De que hay algo sorprendente, hay algo nuevo, hay algo que me produce curiosidad, que todavía no sé qué es. A lo mejor luego cuando descubra lo que es, me puede provocar alegría o me puede provocar miedo o me puede provocar otra emoción, ¿no? Después, según lo que sea. Pero de momento lo que siento es como una curiosidad y por eso también la sorpresa, normalmente la expresamos con los ojos muy abiertos y con la boca muy abierta y esto es porque como que queremos recibir la mayor cantidad de información del exterior posible, ¿no? El mayor número de input posible, ante eso que es desconocido y quiero saber más de ello, entonces abrimos mucho la boca, los ojos, las cosas nasales también se ensanchan como para percibir más información del exterior, ¿no? Y lo que necesito pues es experimentar y ver si ahí puede haber una oportunidad para mí, ¿no? Eso que me produce tanta curiosidad. Muy bien. Y por último, de estas seis emociones básicas, tenemos el asco. Esta imagen también es muy representativa. El asco. El asco no solamente es un asco, como podemos pensar, físico, ¿no? No es solamente un asco ante una sustancia, una comida, un olor o algo que me desagrada, ¿no? Una imagen también nos puede producir asco. También puede ser ante una persona, ante una situación, porque el mensaje que me trae el asco es un mensaje de rechazo. Hay algo ahí que no me agrada, que rechazo, que me desagrada y lo que necesito, por tanto, a lo que me lleva, a lo que me mueve esa emoción es alejarme de eso que me produce rechazo. Vale. Fenomenal. Hasta aquí hemos entendido el mensaje de las emociones, de qué necesidad nos hablan, qué es lo que necesitamos hacer en cada caso para gestionar esas emociones. Nos dice por ahí Rocío, lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el miedo. Muy bonito y también muy cierto, ¿no? Hay dos fuerzas opuestas, el amor y el miedo. Y donde triunfa el amor, pues no puede haber miedo porque siempre nos vamos a sentir seguros y protegidos, ¿verdad? Muy bonito, gracias por compartirlo Rocío. Y contestando también a la pregunta de Laura, aprovecho el inciso, antes de pasar ya a nuestro ejercicio práctico, muchas gracias porque veo que os habéis quedado todos, o sea, sois geniales. La pregunta que me decía Laura, ¿y si eres asertiva una vez pero la otra persona no te hace caso? Pues amiga y amigos, aquí estamos ante esa parte de hacernos cargo de la parte que depende de nosotros, ¿no? Nosotros podemos hacernos cargo de la parte que depende de nosotros. Y hemos dicho, hemos puesto nuestros límites de manera asertiva, ¿no nos han hecho caso? Pues ahí también es nuestra decisión, ¿qué hacemos en esa situación, no? ¿Me alejo, me quedo o qué hago, no? Pero desde luego la manera de poner límites siempre es una manera asertiva, porque de una manera violenta o no asertiva no vamos a conseguir más que de una manera asertiva, ¿no? Luego ya lo que haga el otro, pues será asunto del otro, yo lo que tengo que gestionar es cómo me siento y qué hago yo ante esa situación, que es lo que depende de mí, ¿no? Fenomenal. Gracias a ti por la pregunta. Pues continuamos ahora sí, vamos a hacer este ejercicio práctico de autorregulación emocional. Si no lo tenéis ya delante o porque hayáis estado tomando notas, os invito a que en estos segunditos vayáis a coger papel y lápiz o papel y boli para anotar por escrito estas reflexiones. Este ejercicio lo vamos a hacer ahora entre todos y también os lo podéis llevar, como os decía, para vuestro día a día. Antes de comenzar con el ejercicio, por crear un poco de contexto, es importante entender que hay tres dimensiones en el ser humano que están íntimamente relacionadas entre sí. Una de ellas es el pensamiento, otra es la emoción y otra es la acción. Es decir, lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo hago está muy relacionado entre sí y uno se influye al otro. Es decir, lo que pienso, como veis aquí, lo que pienso influye en cómo me siento y cómo me siento influye también en cómo actúo y viceversa. O sea, todo se relaciona. Lo que yo hago también influye en cómo me siento. Lo que yo hago también va a reforzar un determinado pensamiento. Lo que yo pienso también influye en lo que hago. Lo que yo siento también influye en lo que hago, lo que siento en lo que pienso, lo que pienso en lo que siento. O sea, esto es un flujo que va en todos los sentidos. Entonces, desde ahí, entendiendo que todas estas tres dimensiones se influyen mutuamente, vamos a comenzar con el ejercicio. Fenomenal. Os voy a pedir lo primero, que penséis en una situación, bueno, que penséis en una situación que os haya provocado una emoción a poder ser desagradable, ¿no? Que son las que a veces más nos cuesta en general gestionar. Una situación que me haya producido una emoción no muy agradable. Ese es el desencadenante, ¿no? Esa situación que ha ocurrido es el desencadenante de esa emoción. Como hemos visto antes, las emociones son respuestas a un estímulo externo. Pues, ¿cuál ha sido el estímulo? Podéis pensar o en un hecho puntual de una emoción concreta y puntual que hayáis sentido en una situación concreta. O también vale, como ejemplo, una situación recurrente. Alguna situación recurrente en la que sintáis una emoción de manera recurrente, ¿no? Pues es que yo me doy cuenta de que habito mucho el enfado, ¿no? De que en muchas ocasiones me enfada y además me enfada una cosa muy concreta, ¿no? Por ejemplo, me enfada y la vez que llego a casa me encuentro a mi pareja tirada en el sofá, por ejemplo, ¿no? Y la casa sin recoger o lo que sea. Cada uno vuestro ejemplo, ¿no? O me enfada mucho en el trabajo o tal situación. Algo que de manera recurrente os produzca la misma emoción o un hecho puntual, reciente, si queréis, por tenerlo un poco más fresco para poder hacer ejercicio, en el que hayáis sentido una emoción desagradable concreta. Pues, miedo, enfado, tristeza, lo que sea, ¿vale? Y si me vais poniendo, porfa, cuando lo tengáis, para saber más o menos daros tiempo de anotarlo. Cuando lo vayáis teniendo. Gracias, Rocío. Con que digáis que lo tenéis, el que quiera que lo comparta, ¿vale? No es imprescindible. Simplemente por saber. A mí también me enfada eso, Rocío, la verdad. Comparto ese enfado contigo. Vale. La sartén sucia, mi compañera de piso, 24 horas en la cocina. Fenomenal. Eso os enfada, ¿verdad, Laura? Vale, genial. Ya tenemos el desencadenante. Muy buenos ejemplos. Vale, siguiente paso. ¿Qué pienso ante esa situación? ¿Qué pensamientos estáis teniendo? ¿Qué discurso mental? ¿Ya se ha verbalizado o no? O sea, ya lo expreséis en voz alta o para vosotros. ¿Qué película me estoy contando en ese momento? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma? Tengo una compañera que habla del Netflix mental, ¿no? ¿Qué película me estoy poniendo? ¿Qué película me estoy contando? ¿Qué me estoy diciendo en esa situación? Mira, David lo tiene fácil. Qué pesados, ¿no? Qué pesados, qué agobio. Vale, eso te enfada. Fenomenal. Porque no están respetando tus límites, ¿no? No están respetando mis límites de mi tiempo, de mi libertad, de darme mi tiempo para responder y eso me enfado. Me enfado por la mascarilla porque me están quitando mi libertad, están transgrediendo mis límites. Muy buenos ejemplos. Esta mujer no es limpia, no me está respetando, no está respetando mi espacio vital. Fenomenal. Vale, una injusticia, ¿no? Con el tema del cambio de puesto. Pues oye, se está cometiendo una injusticia, no se me está respetando. Vale, fenomenal. Cuando ya mi nombre contesta, no me está teniendo en cuenta, no está respetando mi preocupación, ¿no? Todo ese discurso mental, fenomenal. Apuntad todo lo que se os ocurra, todo lo que identifiquéis. Vale, fenomenal. ¿Qué siento antes de ese pensamiento? Bueno, esto ya, digamos, que lo tenemos un poco identificado, ¿no? Como os decía, pensamiento, emoción, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Pues a veces nos cuesta un poco diferenciarlo. Bueno, pero esa emoción, ¿qué nombre le pondríais, no? Si tuvierais que englobarla en una de estas seis que hemos visto, incluso puede ser una mezcla de varias, ¿qué emoción sería? ¿Cómo me siento ahí? También intentad emplear el vocabulario más amplio que tengáis a nivel de emociones. Existe por ahí un emocionario, por cierto, no sé si lo conocéis, lo podéis buscar por internet, no sé cuántas son, creo que más de 100 emociones, o sea, que imaginaos si hay emociones, ¿no? Pero bueno, por simplificar nos centramos en ganadas. Vale, frustración, que está relacionada con el enfado, cabreo, que está relacionada con el enfado, enojo, bueno, veo que en general habitamos bastante el enfado por aquí, ¿eh? Yo incluida también, yo me incluyo también en ese grupo. Habitamos últimamente mucho el enfado, vale, tristeza también por ahí, vale, fenomenal, ya lo hemos identificado. El siguiente paso. Ya sé lo que siento y lo que pienso, vale, ¿qué hago ante esa situación, no? Pararos a pensar, ¿qué es lo que habéis hecho en esa situación concreta en la que estáis pensando? ¿O de qué manera habitual soléis, si es una situación recurrente, de qué manera soléis responder habitualmente a esa situación? Todo esto alimentado, como decíamos, por esa emoción y por ese pensamiento. Y encima, si estoy enfadado y me empiezo a decir, madre mía, es que claro, no me tiene en cuenta, que falta de respeto, otra vez igual, mira que se lo he dicho a veces, es que no me respeta, no me escucha, todo esto va haciendo como una bola, ¿verdad? Va haciendo como una bola. ¿Y cómo reacciono? Vale, ¿cómo reacciono? Discuto, lo dejo a estar, paso del tema, me enfrento, me lo quedo para mí, luego me quedo rumiando ahí tres horas, me cabreo, trato de buscar una solución, muy bien, va, queda ahí muy... Lo está gestionando ya, trato de buscar una solución con lógica, muy bien. ¿Qué puedo sentir también? Puedo sentir angustia, me asusté y me bloqueo, claro. ¿Qué hago o qué no hago? Muy correcto, Mila. ¿Qué hago o qué no hago, no? ¿Qué dejo de hacer, que a lo mejor quisiera hacer y no soy capaz de hacer porque me bloqueo? Vale. ¿Y cuál es el resultado de esa acción? ¿O de esa no acción? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿De lo que hago en ese momento o lo que dejo de hacer? ¿Qué resultado estoy teniendo? Y aquí pensar, estoy teniendo un resultado... O sea, ese resultado que quiero, o sea, que tengo, es el que a mí me gustaría tener. ¿Vale? Mal rollo, Rocío se tranquiliza. Bueno, veo que ya... Motivación o desmotivación. Es fenomenal. Gracias, David. Depende. Bueno. Vale, vamos a pensar. La realidad del ejercicio es que encontréis una manera diferente a autorregulación emocional, ¿no? Es decir, cómo regular nuestras emociones en esos momentos en los que a lo mejor nuestra respuesta no está siendo la más adecuada y no estamos teniendo el resultado que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que para este ejemplo, bueno, pues puede ser un resultado no deseado o a lo mejor no. A lo mejor ya directamente estáis gestionando la situación fenomenalmente. Pues enhorabuena. Vale. El secreto de David os lo voy a contar yo ahora. El secreto de David, fenomenal. Vale. Bueno, pues ahora ya pasamos a la siguiente parte. Vamos a hacer el camino al revés. ¿Cuál es el camino de la autorregulación emocional? Pues vamos a intentar hacer ese caminito al revés a ver a qué conclusiones llegamos. ¿Cuál es el resultado deseado de esa acción? No el que yo tengo normalmente cuando reacciono de una manera que no me está ayudando a gestionar esa emoción. ¿Cuál es el resultado que a mí me gustaría tener? ¿No? Diferente del que estoy teniendo en el caso de que sea una situación en la que yo no esté sabiendo gestionar esa emoción. Vale. ¿Qué es lo que me gustaría sacar en claro? ¿Lo tenemos ya? ¿Cuál es lo que yo sí quiero que ocurra en esas situaciones? O si estáis pensando en una situación puntual, ¿qué me hubiera gustado, qué hubiera ocurrido, cómo me hubiera gustado gestionar esa situación y cómo me hubiera gustado terminar con esa situación? Y un poco unida a esta también, ¿qué he hecho para conseguirlo? ¿Qué tendría que hacer o qué tendría que haber hecho o qué necesitaría hacer para conseguir ese resultado, para que el resultado fuera ese? Independientemente de cómo lo vaya a hacer, pero, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué tendría que haber hecho en esa situación para haber podido gestionar esa emoción con lo que ya sabemos de las necesidades, de los mensajes, de las emociones? ¿Qué creéis que teníais que haber hecho diferente? ¿Vale? ¿Qué hago? Vale. Muy interesante estas respuestas, ahora las comentamos. ¿Qué tendría que haber hecho para conseguirlo? ¿Qué tendría que hacer en caso de que sea algo recurrente para conseguir ese resultado? Vale. ¿Qué siento ante esas consecuencias? O también dicho de otra manera, porque como ya sabéis que esto está todo relacionado, ¿qué necesito sentir para poder comportarme y actuar de esa manera? ¿Que yo quiero actuar para obtener ese resultado? ¿Se entiende la pregunta? Lo podéis enfocar de dos maneras, porque como ya sabéis que la acción influye en la emoción, la emoción en la acción, la emoción en el pensamiento, vale. ¿Qué siento ante esas nuevas consecuencias que debería ser una emoción diferente al enfado o a la que hayas identificado? ¿Qué siento? ¿Vale? Soy capaz de expresar el enfado, no guardármelo y a la vez, nos dice Lourdes, no me dejo desbordar por la emoción. Vale. Yo lo expreso, entonces expreso mi enfado de manera asertiva, expreso mis límites y cómo me siento cuando hago eso, ¿no? Serena, libre, ¿no? Me hables de serenidad, me hables de liberación, qué emociones tan bonitas, ¿verdad? Tan agradables. Serenidad, liberación, fenomenal. Estar en paz, qué diferente, ¿no? Y ya la guinda del pastel, la guinda del pastel. ¿Qué necesito pensar para poder sentirme así? ¿Qué necesito? Pensar, ¿os acordáis de ese Netflix mental, de esa película que os estáis contando? De ese discurso interno que tenéis cuando sentís esa emoción desagradable o que tuvisteis en esa ocasión puntual, si es el caso, lo que pensabais. Pues en lugar de eso, ¿qué otro mensaje, de qué otra manera puedo ver yo esta situación, de qué otra manera me puedo contar la película para, en lugar de reaccionar de la manera en la que lo he hecho, en la que lo hago habitualmente, reaccionar de esa otra manera que estáis contando ahora y sentir esas emociones que estáis expresando, de serenidad, de liberación, de tranquilidad, de estar en paz. ¿Qué? ¿Qué necesito pensar? ¿Qué otra historia me puedo contar? Porque esto se trata de eso, de contarnos la historia de la manera en la que más nos ayude a gestionar esa emoción, ¿no? Dale ahí al coco. ¿Qué historia? ¿Cómo me quiero contar la historia? ¿Qué me quiero decir en ese momento? Diferente a lo que me digo normalmente, que me ayude a tener esa sensación de paz, de tranquilidad, de calma, que todo pasa, que no pasa nada. Bueno, como dice mi compañera Gema, con lo del no pasa nada, porque no le quitamos importancia a las cosas que pasan, ¿no? Es como, sí que pasa, pero no pasa más que lo que pasa. Esto lo dice mucho mi compañera Gema y me parece una frase genial, ¿no? Sí que pasa, pero no pasa más que lo que pasa. ¿Y qué decido yo hacer? ¿Qué decido yo pensar? ¿Qué decido yo contarme ante esta situación? Que la situación es la que es, ¿no? Lo que decíamos antes, si la realidad es neutra. Cuando nos damos cuenta de que la realidad es neutra y de que realmente somos nosotros los que con los mensajes que nos decimos estamos reforzando una emoción u otra, quizá no podamos influir en las cosas externas, en algunas, en otras sí, quizá no podamos influir en ciertas cosas externas que nos suceden, pero siempre el gran poder que tenemos como seres racionales, siempre podemos elegir, no digo que sea fácil, ¿vale? No digo que sea sencillo, exige trabajo, exige conciencia, exige aprendizaje, exige compromiso con uno mismo como estáis haciendo ahora vosotros, ¿no? El formarme, el averiguar, el entrenarme, el marcarme retos, el hacerme responsable de mí mismo, que estas veces es muy difícil, ¿no? Cuando yo me hago responsable de mí misma y de mí mismo y decido dejar de poner el foco fuera, decido dejar de poner el foco en lo que hace el otro y decido poner el foco en lo que yo sí puedo hacer para gestionar esta emoción de la manera más sana posible y en lo que yo decido pensar para poder gestionar esa emoción, ahí tengo el poder y ese es un gran poder que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de él y no nos han enseñado, como decíamos, a utilizarlo, no nos han enseñado a utilizarlo, pero podemos aprender, que es la buena noticia y aquí estáis en eso, en aprenderlo. Vale, lo que compartís, todo pasa por algo, ¿vale? Pues ese pensamiento, todo pasa por algo, pues si a mí me deja más tranquila, todo pasa por algo, pues está fenomenal, no puedo controlar a los demás, pero lo que yo siento sí lo puedo controlar, eso es, Úrsula. Ser observadora de mis pensamientos, Rocío, muchas gracias, esto es muy importante, ¿no? También para una buena gestión emocional es una clave muy importante el ser capaz de tener esa visión de observador externo, ¿no? Porque a veces cuando estamos metidos ahí en nuestro día a día y con nuestros pensamientos y con nuestras creencias y con un montón de información que además la utilizamos de manera inconsciente, ¿no? Porque, claro, el tema está que manejamos tanta información y nuestras reacciones también están en base a cómo, a las experiencias pasadas que hemos tenido, a cómo hemos ido procesando las vivencias, ¿no? A lo largo de nuestra vida, es como un programa que vamos teniendo de manera más o menos inconsciente, se nos va programando, se nos va instalando ese programa en la cabeza y ya es como que al cerebro, como le gusta mucho hacer esfuerzos, va a lo fácil, necesita ahorrar energía, entonces va a lo fácil y lo fácil es responder como siempre, responder en automático, responder con lo que ya, yo ya tengo aprendido, entonces no nos paramos a pensar y precisamente este trabajo de regulación emocional pasa por poder ver desde fuera, por poder ver desde fuera lo que está ocurriendo desde un lugar más objetivo, sin involucrarme, para poder encontrar un enfoque alternativo, que no sea el automático que a mí me sale, esa es la diferencia entre reaccionar y responder, cuando yo reacciono me salta el piloto automático, veo la sartén sin fragar y ya me suben los calores, pero si yo aprendo a darme ese tiempo de distancia entre el estímulo y la respuesta y en lugar de reaccionar puedo responder desde un lugar más consciente, me puedo permitir contarme esa otra película, cambiar mi estado emocional y reaccionar de una manera diferente y esto es un trabajo que requiere práctica y constancia y que se puede conseguir, ¿vale? Y como comentáis, la meditación es muy buena herramienta, la mejor que yo conozco hasta ahora para conseguir esto, para conseguir tener este observador externo imparcial y poder acostumbrarnos a responder en lugar de reaccionar. Poner esa distancia como dice Miriam y ser un poquito más imparcial, contarme la película de otra manera porque la realidad es de otra y la película que yo me cuente es lo que importa. Pues nos quedan ya cuatro minutitos para despedirnos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí, por haber participado tanto, muchas gracias por todo lo que habéis compartido, que enriquece muchísimo, que sois los protagonistas al final de esta semana, así que muchas gracias por todo. Os recuerdo que hasta mañana todavía vamos a seguir teniendo, bueno, ahora a las seis y media, como os decía, está Beatriz García Ricondo con Jorge Lubriz hablando de Mindful Coaching, muy relacionado también con esto que estamos hablando, ¿no? El Mindfulness, esa capacidad de vivir en el aquí y en el ahora y de ser un observador externo, fenomenal que os quedéis. Mañana también, viernes, último día de esta semana de Puertas Abiertas, a las once, yo en concreto estaré entrevistando a Hanny Hayard, que es un antiguo alumno de la escuela, que está también con su proyecto, ha publicado recientemente un libro muy interesante, a las once, a las cinco, también hasta misma hora Jorge García Lima Danzal, Son del Caos, que en estos tiempos puede ser también muy interesante cómo usar esa creatividad en tiempos de incertidumbre y también Enneagrama a las seis y media mañana con Almudena, súper interesante y súper recomendable. Así que nada, ya sabéis, si queréis aprender más sobre la inteligencia emocional y sobre la gestión emocional, sabéis que en Crearte tenemos también un curso que es el especialista en inteligencia emocional. Cualquier información que necesitéis sobre nuestros cursos, aquí tenéis el email, el teléfono, la web, nuestra dirección si queréis venir a visitarnos en persona. El espacio es maravilloso, así que os recibimos también con los brazos abiertos y nada, pues daros muchísimas gracias. También tenemos el canal de YouTube, por recuerdo, con muchísimo contenido donde tendréis también el contenido de esta semana para que podáis volver a verlo siempre que queráis. Muchas gracias por estar aquí en directo, de verdad, un abrazo súper fuerte a todos, nos vemos muy pronto en otra y a seguir aprendiendo y a seguir creciendo. Un abrazo enorme. Me podéis seguir, como dice David, me podéis seguir a mí en particular en Instagram en BeatrizCuadros.coach que estaré también encantada de veros por ahí. Un abrazo muy fuerte y hasta prontito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!